No hay nadie por aquí Hola, no soy el señor Patricio ¿Pero esto qué es? ¿Vosotros qué sois? Supongo, me han contado por la calle Que hay una niña que se llama El mundo de mi cabaña, ¿no es verdad? Pues yo me he suscrito, ¿eh? Yo me he suscrito Y si tenéis que ver este video Si estáis suscrito, aprovechad que es cierto que Suscribiros, suscribiros Pulsar el botón que está aquí Mira, aquí, suscribiros Oye, ya estás suscrito Ahora sí podemos comenzar el video Y ahora me lo he dado ya, ¿no? Bueno, esto qué es ¡Ah! Mira, siento Ella es mi vista plan Como que ya viene Con pegatina Y un huevo Un huevo de alguien Que te toca una bien sorpresa Un huevo solar ¡Ah! Bueno Voy a abrirlo a ver lo que es Este huevo de alguien ¡Uuuh! ¡Uuuh! Vamos a abrir la revista Vamos a abrirla a ver lo que es A ver Aquí pone la revista Que la han típica de siempre Que me parece que no veo bien el número A ver Es que estoy últimamente muy ciego Por eso llevo gafas 142 142 Esta es la revista El huevo de alguien Y las pegatinas Y las pegatinas De los futbolísticos Esto es lo que pone Bueno, pues vamos a ver lo que es Esto como se abre ¡Uuuh! ¿Esto qué es? ¡Uuuh! 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 ¿Qué está? ¿Esto qué es? ¡Esto pegado! ¡Ay! ¡Pobretita la revista! ¡Uuuh! 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 ¡Mirad! ¡Uuuh! 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 Sí, me parece ¿No? Pues yo creo que sí Y a ver Un huevo de alguien Esto Te puede tocar Cinco alguien Esto El al Y un alien Y uno de ellos De los cinco aéreos Te puede tocar El dorado Es que era ultra raro ¡Uuuh! ¡Madre mía! Es que me queda fónico Con lo viejo que soy Hay que ver A ver ¡Uuh! ¿Pero esto qué es? Está súper blando ¡Uuh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Y estas son las pegatinas Las me imagino, ¿no? ¡Ay! ¡Uuh! Hay que ver Qué tan peso Se me han roto Ya las pegatinas Se me han roto Ya las pegatinas Hay que ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Patricio! ¡Patricio! Hay que ver Bueno ¿Cómo vamos a empezar A ver la revista? ¿Cómo vamos a empezar? La revista Que la revista Era número Cin... Eh... Cincuenta y dos No Ciento cuarenta y dos Aquí lo pone Que como es un chico Yo lo veo bien Ahí lo pone A ver... Aquí... Aquí te pone Invasión Slime Y aquí te viene Mucho sorteo Que puedes conseguir Hasta ahorita Y te sube Con un juego Gratis ¡Wow! Y la invasión Aquí tenemos Eh... Aquí ya hemos Espojas Con los Allerijas Que le están Invasiendo Y vamos a lo que hay Aquí tenemos Según lo que te toca ¡Wow! Ojalá que no toque el dorado ¿Eh? Te pondremos... Me pondré muy contento ¿Eh? ¡Wow! Aquí hay acá Aquí tenemos Invasión Slime Con todos los Allerijas Que te tocan ¡Wow! Aquí tenemos Bob Esponja En los pantalones cuadrados Aquí ¿Esto qué es? No soy Un plato de papel Esto puede hacer Manualidades Con los Allerijas ¡Wow! Estos son los futbolísticos Lo que Creo que eran Las Fagantinas Y esto es Hey Danger Que supongo que Es la serie favorita De Dennis Que lo vi En uno de sus vídeos Volcanes Terrestres ¡Wow! Esto ¡Cuidado! ¡Súper macos! Estos nudos Vaya Que me va Yo no tengo macos ¿Eh? No me tiréis macos Aquí Tenemos Un remedio Poster Del El fútbol Este parece Que es Messi No lo sé Aquí 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 Esto es Aquí un pelito Así parecen Esto se parece Unas nubes Esto es una lluvia Y esto Unix ¿Esto qué? Unix ¿Qué es esto? Y esto es un Ventum Un Ventum Sí Un Fulmen Aquí La otra parte Del poste Que yo no sé Como esto parece Rafa Nadal No lo sé Esto parece Rafa Nadal ¿No? O creo que no Yo que sé Y esto está La patrulla Canina La Pepa Aquí tenemos Pijamas Muchas cosas ¿Eh? Muchas cosas Me voy a entretener Leyéndolas Aquí está Un cómic De los aliens Y de preguntas Que me ahogo ¿Eh? Aquí tenemos Los pijamas Sobre los aliens Aquí tenemos Los Pepa Pi Que ya Como estamos En el mes de noviembre Pues ya mismo Se acerca la Navidad O sea Que ya En el Mercadona Ya hay turrones Ya hay de todo Entonces ahora Bueno De Navidad Pero ya Falta todavía Para Navidad Hay que esperar un mes Por Dios Hay que ver Con los turrones Más de acá Que ya los pone Inclusivamente En el Mercadona Es que hay que ver Aquí tenemos A Pepa Y el Pepo George El Pepa Pi George Y este Es Sus amigas Aquí tenemos Más actividades Para divertirte Aquí tenemos Las Ricky Zoom ¿Esto qué es? Esto es La moto esta Esto Esto es El juego Marciano Esto es juego Marciano Aquí tenemos Esto va a apuntarte A una página web Que creo que lo dijo Dele en un vídeo Y más vídeos De las revistas Todas las revistas Que tenéis que apuntar Al certero Si queréis Y enviar una foto Con vuestro dibujo Y podéis ganar Muchos premios Muchos premios Aquí tenemos Una nueva Cocinita Casadillo Y una nueva Una nueva Esto que es Esto es un nuevo Laberinto Esto de los osos polares Sobre las constelaciones Estos Son las programaciones De los canales Los dibujos animales Peppa Pig Voy pausa Muchas cosas ¿Sabéis? Aquí tenemos La otra parte De Del balocesto Del poste Aquí tenemos Las nuevas Juguetes Que han salido Que se llaman Los super cute Wow Las nuevas revistas Y aparte Son nuevos Aquí tenemos Parece Star Wars Enter Mouse La nueva Película que ha salido Pues muy bien Aquí tenemos Los nuevos aliens Mira este Estamos tan felices Hay que ver Que nos van a comer Que nos van a comer Que nos van a comer Este es Este es Una película nueva Que ha salido Un clan Que se llama Records Gimel del espacio Esta es la otra parte Del poste Y este es Sobre Metroid Otra nueva película Hoy un nuevo juego Y esta otra nueva película Para Disney Súper chula Que se llama Encanto El 27 de noviembre Y solo en cine Wow Que chulo Mirad 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 que guapa Ay Estas son las nuevas Esto que es Las nuevas Cookie Locks Express Yourself 12 muñecas Sorpresas Wow Estas dos que te pueden tocar En este botecillo En este botecillo Te pueden tocar Wow Que chula Mira En este botecillo En este Esta revista También la incluía A ver Esto Esto solo te viene Información Nada de dibujo Y todo eso Sobre tantos juegos Y esto Es los Pokémon Esto es Mario Esto es de Animal Crossing Que creo que Denny Lo publicó En muchos vídeos Propongo que lo vean Que está súper chulo Este es Metroid El nuevo juego Y este es Huten 2021 2022 ya Esta navidad Aquí jugamos todos Y aquí tenemos Pasos para crear Tus propios juegos A la Nintendo Switch Hay que ver Es que me crece El bigote Tan rápido Es que no puedo Ni comer bien Hay que ver Y bueno Ahora toca El huevo de Alien A ver El huevo de Alien ¿Cómo hay? Mirá Es súper esponjoso Supongo si nos tocará El dorado ¿Sí o no? Yo creo que no Eso es mucha suerte A ver A ver A ver Esta cámara Hay algo Hay algo aquí A ver A ver A ver Que te coge este estampón Como si saquen el slime A ver Esto ¿Qué es? Que no puedo Esto se mueve ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El dorado? ¿El dorado? Esto habrá que ver El tirote No Esto no A ver Esto Esto como es de rara Ay El bigote Pero esto hago Yo no sé A ver Esto habrá que recortar Uy Mira Ha perdido el aire Ya está Ya está Ya está Ya me puede Ay 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 Uy ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto parece Es un popo de alienígena Esto parece Mi moco Mi moco Esto es mi moco Mira Mira Están por aquí Mi moco Uy Que frío Y que líquido Ahora sí Tócame Ay Ay A ver A ver Toca El dorado Este es dorado Mira Me toca el dorado Qué suerte Más tenía Pero Uy Uy Mira Este es El dorado Qué feca Llevo un poquito El mariquito Pero El dorado Mira Qué suerte Hemos tenido Hemos tenido Mucha suerte Mira Tú sí que eres Mocoso Que eres Mocoso Mira cuántos Mangos Tiene Para ti Toma Uy Ay no me gusta Ahora me tendré Que luchar Ay Mira Madre mía Esto me va a escuchar Mira El dorado Qué contento Se va A poner Qué contento Tío Va a ir a poner Denny y Paola Cuando lo vean El dorado Queda El dorado Y Aquí te veo Esto Ay No Que me va a vestir Que me va a vestir Lo que es Bueno Ya se quita aquí Siendo el frío Con el cuerpo Y esto fue el ejemplo Esto fue el ejemplo Son pegatinas A ver Vamos a ver A una Mira Los bodimos Aquí A ver Mira aquí Así Y esto También El acerbillo Esto también Un almoflete Esto También Un almoflete Y yo estoy guapo Como guapo Pasaría a la calle Porque es que No vea Mi mujer Como se va a parar Es que vea Y esto que es Mi primera Mi primera Y bueno amigos Espero que os haya gustado El primer video Con Patricio El loquillo El loquillo Y me ha dado El doreo Que encontré Esta semana Con la niña Y mi paula Hay que ver Y mirad El moco ¿Queréis? ¿Lo queréis? Un poquito ¿Queréis? Un poquito Mirad ¿Queréis un poco? Bueno No le damos Yo mamá Adiós Y si ha gustado Este video Creo que era Dale like Que es algo para ti Da chupibiche Y que era lo último Que decía Creo que decía Daño Paola Creo que era Paola decía Y dale 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 a la alienígena A no A la campanita A la campanita A no